Tenemos una base de jugadores que obviamente consiguieron ese pase al mundial, pero como le he dicho a todos los que estuvieron en ese comando águila, obviamente no va a ser toda la base de América. Tengo que observar a todos los jugadores del torneo, por supuesto a los mexicanos que están en Europa también, que también tienen cabida y vamos a estar viendo. Para este partido, por supuesto, aquí en Alamorón, que ha sido sensacional, vemos que es un estadio extraordinario, muy bonito. Obviamente daremos una lista de lo que es la base del fútbol mexicano, que pretendemos que continúe hasta, esperemos no pasar nada, hasta mayo, donde se dé la lista definitiva. Primero, obviamente no se puede llamar a gente de Europa porque no es fecha FIFA. También le sucede a ellos, a Corea, que hay muchos jugadores que pueden estar jugando en equipos que no se los van a prestar. Tanto como que equipo B, hay una base de 8 o 9 jugadores que normalmente han venido jugando eliminatorias o más. Creo llamaba a unos, llamaba a otros. Entonces, yo creo que es una base, obviamente, de lo que está jugando en su país y que tiene esa posibilidad. Lo mismo que pasa con nosotros. No es fecha FIFA. Difícilmente puedes llevar a todos los jugadores que tú quieres y que puedas tener pensados para que puedan estar en el Mundial. Lo mismo le pasará a ellos. Es un equipo que calificó. Nos va a ayudar mucho porque es un equipo muy dinámico y lo que queremos es ganar en dinámica a la selección. Seríamos tontos nosotros si estamos pensando en que los rivales que vamos a buscar vamos a compararlos con Brasil, cuando Brasil es una de las potencias más fuertes a nivel mundial como equipo. Buscamos lo que más se asemeje al funcionamiento de los equipos que vamos a enfrentar. Obviamente, Nigeria no lo estamos comparando con Brasil. Nigeria queremos hacer ese partido comparando cómo va a ser Camerún, por la región, porque son equipos africanos porque tienen unas condiciones similares. Buscaremos Ecuador porque es un área de Sudamérica que obviamente semeja y que enfrenta a Brasil y que enfrenta a Argentina y que enfrenta al área de Sudamérica. Y estamos buscando la situación de los equipos europeos por buscar cómo se juega Croacia. Entonces, vamos a buscar lo que más se asemeje a los rivales. Obvio, difícilmente encontrarás un rival que te dé la talla del juego de Brasil como para enfrentarlo y empezar a pensar en eso. Además de que Brasil es uno de los rivales más fuertes del mundo, pues obviamente es el local. Difícilmente encuentras algo así, pero la talla de los equipos que estamos buscando son equipos mundialistas que están ya en esta justa y que nos van a dar esa posibilidad de competir y de mostrar, empezar a levantar el nivel que queremos ver a México. Lo hemos estado hablando, buscar acercarme a los jugadores, que en su momento obviamente les dije que no los llamaba para el repechaje por la circunstancia de los vuelos, de la altura de México, de regresar, de traerlos a México y luego regresarlos 25 horas hacia Nueva Zelanda. Fue por la decisión que tomamos. Decirlos a la cara, porque se los dije que quería decírselos en la cara. Darles seguimiento a ellos. Por supuesto, con esto decirles también que el estar en Europa no les garantiza la seguridad que van a estar en la selección si no elevan la competencia en la cual se encuentran ellos en lo individual. Si no tienen minutos de juego, si no están en competencia oficial, pues va a ser difícil traerlos. Yo lo que quiero es competir a los que están en México como a los que están en Europa en igualdad de circunstancias, que todos tengan la mayor cantidad de minutos, que tengan competencia deportiva para poder estar en óptimas condiciones al mundial. Buscaré acercarme con ellos, ver sus sentimientos y estarlos siguiendo a lo mejor en partidos ya más ahí en Europa. Es un grupo difícil, pero como lo hemos dicho, ya estar en un mundial, pues te enfrentas a las 32 mejores selecciones, 31 mejores selecciones que puedes enfrentar en el mundo, porque por eso están en el mundial. Va a ser un grupo fuerte, un grupo difícil, pero yo estoy seguro que México tiene la capacidad de pasar con uno de los dos boletos en ese grupo. Todavía no tenemos la lista exacta, pero hay una base. Si todos se mantienen en buen nivel y por supuesto sanos, lo más seguro es ver otra vez a Rafa Márquez, a Almaza, Alayún, Polo Aguilar, El Cepillo Peralta, Ochoa, Chuy, Moy, Negrito Medina, Gullit, Montes, son de los nombres que normalmente vienen haciendo bien las cosas y que lo hicieron bastante bien. Entonces, verán ese equipo y estamos siguiendo. Hoy hay cuatro o cinco jugadores en México que están levantando el nivel y que están con eso levantando la mano para poder tener observación, para poder estar compitiendo, para estar en la selección. Difícilmente podremos ver a algún jugador que está en Europa en estos partidos. Reitero, buscamos que la base de los mexicanos que están en nuestra liga es la que se empieza a mostrar y como va a ser el grueso más fuerte de los 23, obviamente trataremos de amalgamar ese cuadro.